Vaya tela. Muy buenas Wargamers, bienvenidos a otro vídeo ForjabanTV, vuestro canal sobre miniaturas, wargames, directos, tutoriales, de todo un poco, pero además sobre todo sorteos, sorteos, muchos sorteos para todos vosotros, que ahí al lado veis los 5 plazos de sorteos que hemos empezado en enero y ya sabéis que podéis participar y si nos ayudáis en nuestra campaña de Patreon, con pequeñas donaciones a seguir con esto, conseguiréis entre otras cosas muchos más números para participar en ellos y estamos continuamente haciendo más y mejores sorteos, gracias a todos vosotros, a que compartís nuestros vídeos y cada día somos más y más. Hoy os traigo una noticia, ya sabéis que este canal no es mucho de traer noticias fuera del mundo del hobby, pero esta es curiosa, ¿vale? Y en parte forma parte del hobby o al menos, bueno, en parte forma parte, Dios mío. Estoy un poquito nervioso porque tengo sentimientos encontrados y os voy a comentar un poquito. Vale, me lo ha pasado un fan y es bastante curiosa, es una noticia de hace un par de días, vale, y el hobby alerta al cual, vale, entran en una juguetería y roban cartas Magic por valor de 75 mil dólares. Los ladrones sabían lo que querían y sabían dónde encontrarlo. En el 2308 de Dr. Hancock, en Houston, Texas, está la tienda de juegos Pat Games. El sábado de madrugada, unos ladrones entraron en ella y robaron cartas Magic de Gathering por valor de 75 mil dólares. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los ladrones salían de la tienda con lo robado. Llegaron a la 1 de la madrugada, sustrajeron las cartas seleccionadas y desaparecieron del lugar de los hechos en un tiempo récord. Los ladrones pudieron entrar en la tienda forzando la puerta mediante una llave de contador de agua. Esto no es una herramienta que muchas personas tengan y la policía está revisando la web de Astilares. Expusieron los responsables de la tienda en su página de Facebook. La policía ya trabaja en averiguar quiénes fueron los ladrones de cartas. Uno de ellos aparece totalmente descubierto en las grabaciones de las cámaras de seguridad, mientras que otro se mantiene su rostro tapado. Para mejorar la búsqueda y poder dar con ellos, el grupo policía ha incluido en la investigación a un usuario experto de cartas magic, ya que probablemente sólo un cliente habitual de la tienda y conocedor de este tipo de cartas podría haber encontrado su botín en tan poco tiempo. Y la grabación de la cámara de seguridad que ha sido, que es pública, no tiene mucha historia. Está en la tienda de, aquí está la puerta de la tienda, vale. Y los colegas simplemente, mirad, uno está intentando abrir la puerta y este tío, primero por la ropa, pero ¿cómo puedes ir a robar a cara descubierta, tío? Es que, flipante, bueno, abren la puerta, como veis, tiene aquí unas cuantas varillas rotas y acaban entrando, vale. Vale, eh, cositas. Eh, parecer, al parecer, lo que han hecho es no llevarse cajas y cajas de más, no, cartas que sabían el valor que podían tener. Así que, joder, es que esto de traca, vale. O sea, primeramente, sólo un cliente habitual sabría que tienen allí dentro y, sobre todo, dónde las tienen. ¿Por qué he dicho esto? Porque, vamos a ver, yo no me imagino a luniceros, ladrones y delincuentes varios yendo a robar cartitas de Magic, que ya de por sí, para venderlas tiene que ser conocedor del mercado. Y más para venderlas bien y rápido, ¿no? Que es lo que se trata de eso, de que el dinero cambie rápidamente de manos. Sino que, encima, usan una herramienta que no está hecha para delinquir. O sea, una, ojo, una llave de agua, tío. Joder, es que esto es muy fuerte, tío. Y aparte, el pavo ese que se veía totalmente descubierto, tío. Yo, la verdad, eh, me la acaban de pasar, he hecho el vídeo, supongo que ya lo habrán cazado al colega, sobre todo a este, cara descubierta. O sea, quizás este, este tío no sea el jugador habitual, ¿no? Sea el chaval este, el tipo este, que está tapado. Y este sea un colega suyo, ha dicho, oye, vamos a hacerlo, oye, ahí tiene mucho dinero, ¿sí? Vamos a cogerla. Pero no deja de ser una situación muy estúpida. Vale, o sea, el robo es llamativo, ¿vale? O sea, quiero decir, esto es el poder que tienen las cartas Magic. Yo siempre he dicho que Wizard of the Quad se imprime su propio dinero. No dejan de ser cartoncitos y ellos ponen el valor que sea en las cartas, ¿no? Haciendo sus tiradas limitadas, etcétera, ¿no? Pero yo jamás, de los jamases, había escuchado de un robo de tanto valor. No sé, me parece flipante. Os dejo aquí en la descripción de este vídeo el link de la noticia. Y si tenéis noticias de esto o queréis comentar lo que sea, dejadnoslo en vuestros comentarios, dadle me gusta, compartid este vídeo, porque me parece una noticia super mega curiosa. Así que, bueno, muchas gracias a todos por vernos y seguid apegándonos, porque sois muy grandes, gente. Si no es Wargamers, bye. Las Magic. ¡Qué vicio, Dios! ¡Qué vicio! Voy a por allá. ¡A los lagos! ¡No vale nada! ¡Soy más rápida que tú! ¡Ah, puto Hulk! ¡Qué vicio, Dios! ¡Vámonos! ¡H Glass,kos! ¡How se sabe estejón! ¡Gracias!